Estamos en San Ignacio Misiones, en la inauguración del local del Frente Iguazú, con muchísimos amigos, compañeras que están presentes, de todo el departamento, del octavo departamento, pero también de todo el Paraguay, así que estamos felices de compartir este momento muy especial, en este lugar tan querido por todos nosotros. Un saludo especial a San Ignacio, por supuesto que iremos y volveremos muchas veces todavía en esta larga campaña que nos lleva hasta el año que viene. Con el Frente Iguazú, aquí en San Ignacio, Mario Ferreiro, un saludo especial para todos los misionenses, para toda la gente querida de nuestro hermoso país.